Música Pero que pasa majos Mira con quien estoy Con el Maurice Acabamos de mentir Acabamos de venir a Mutilva Y vamos a grabar un poco yo por aquí Estoy por aquí con Salah, con Miguel ¿Que vamos a hacer? Pues una seguida Eso es, Miguel y yo le vamos a dar a Backflip Bar Y Salah un Backflip solo porque es un moñas Le da miedo Me da pereza Miedo Música 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 Y le he pegado aquí delante A parecido que te has caído para abajo Voy a hacer un bar spin manual subiendo Voy a intentar aguantar el manual por aquí Hasta la cuarta esta pequeña Y si me sale bien y aguanto hasta aquí el manual Y lo bajo Le meto aquí unas escaleras y no me importa Baja Y si me sale bien Y si me sale bien Yo no me sale bien ¿Has visto? De casi me vado. ¿Eso? ¡Ah, me quedo! ¿Subazo? Acabamos en Mutilva. Vamos a ir para el Backflip Navarra. Y por ahí supongo que sacaremos las colchonetas y así para probar el flair. A ver qué tal sabe todo. Ya hemos llegado al Backflip. Estamos aquí. Vamos a entrar para adentro, me va a poner las rodilleras y todo eso. Y a ver si nos dejan poner las colchonetas para dar la flair. Si no vamos a patinar un rato, grabamos alguna cosa. Y luego al final supongo que nos dejarán. Así que morís, ¿sala? Vamos para adentro. Tenemos todo prácticamente para nosotros. Está todo vacío. Están por aquí cogiendo ya las colchonetas, nos han dejado cogerlas ahora. Me he puesto las protecciones, llevo rodilleras y todo eso. Vamos a montar un poco la zona para darle a flair. Y a ver qué tal, a ver quién lo saca. Te da, hacer un clip. T jongle a mi. que se pensaban ya hemos preparado la resi bueno resi, hemos puesto aquí colchonetas que nos han dejado le va a dar primero a Miguel Miguel ya se lo saca, hay que decirlo lo cayó ayer a madera en plan bien, sin colchonetas ni nada y ahora lo va a recuperar ahora le va a dar salá no lo ha hecho nunca por lo cual es su primera vez intentando el movimiento yo confío en ti, mientras no te hagas daño está muy bien pensaba que se mataba el scooter que casi le cae en la cabeza vale, Salah lleva dos intentos el primero, bueno, ha hecho un namago raro el segundo ha hecho el flair el patín ha salido volando llega el tercero si no suelta el patín el movimiento más o menos lo tiene cabrón que cabrón eres me cago en la p*** yo mira el colchonetas también he caído eh, eh, que malo garrón segundo intento ya está, quita colchonetas guarda el intento uy, la espalda ha echado el copi me cago en la p*** eso ha ido peor, eh mi mando, eh me toca me toca me toca no voy a dar tiempo a caer quinto intento dios está, eh ha ido perfecto vale, yo le he dado ya unos cuantos intentos hago el movimiento un poco raro porque es como que me subo mucho para arriba me quedo muy cerca de la rampa pero bueno, voy a seguir intentando moverlo para caer un poco mejor ahora le están dando a Miguel y Salah y lo lleva bastante bien Miguel no, yo mi cara voy aigsar 2 3 Acabo de hacer un flare yo, lo habréis visto en el vídeo, he hecho el movimiento en plan muy alto y muy cerca de la rampa, he caído pegado contra la rampa y me he dado con esto, no me he hecho mucho daño así que estoy más o menos bien. Pues eso, básicamente que he hecho el flare, he caído con la zona de la espalda, entre la espalda y el culo en el copy, me he hecho un poco de daño pero bueno estoy bien, no os preocupéis. Lo único, ahora no le voy a volver a dar, voy a descansar, otro día volveré, no quiero estar toda la tarde con el mismo truco porque al final cada vez va a ir a peor y no quiero, más o menos ya lo tengo el movimiento, entonces ya seguiré dándole. Si queréis que siga dándole al flare, quiero que este vídeo llegue a 750 likes, si llega a 750 likes el vídeo, hago una segunda parte dándole a flare y voy a caerlo a tope, de depende de vosotros. Le va a dar Miguel a suelo, sin colsones ya, lo tiene bastante bien, bueno ya lo ha caído alguna vez así que venga. Caído a la primera eh. Intentando matar al cámara, no me he enterado del patín eh. gleich chlor že mertátic va un não. ¡Gayo hay mertáfora! ¡No hay! Ja! ¡Saludos! Purchase o trang. Purchase bootẽ Burning Let's orth 他 roja mertábao! Vale Suscribidos 750 likes Para la segunda parte del flair Para ir a caerlo Y ahora Dejamos por aquí el vídeo El flair se queda para otro día Ya os he dicho, 750 likes Y grabo la segunda parte Cayendo flair Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un poco más corto Pero bueno Dejad un like enorme Suscribiros como siempre Nos vemos en el siguiente